Machacarera Que solo me voy quedando mi viejo trunar Sintiendo cantar al río para el carnaval Santiago, Santiago, el este Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando sirva el guayra muyo por el salitar Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor Dile, dile, chacarera, esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Domingo cura en el bolo Árbol amido ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!